Listo. Ahora sí, ¿algo me querías comentar, Sue? No, claro, es que, miren, ustedes deben tener en cuenta algo. Ustedes viven en una zona donde solamente pueden vivir gente. Bajo ese criterio, ¿no? Nadie puede quemar nada cerca a ustedes. Esa es una mala costumbre de algunas personas que aún no quieren ponerse en orden con las reglas. Esa es una regla municipal. La municipalidad, al señor que estaba quemando, la municipalidad lo hubiera multado. Pero, ¿qué pasa? La gente desconoce. Tú donde vives es una zona residencial, por así decirlo. Nadie, absolutamente nadie, puede ir a quemar ni basura ni nada, ni desmonte ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es una zona donde la gente vive. Eso está prohibido. Es un tipo de contaminación. ¿De acuerdo? Eso es para que ustedes lo tengan en mente, ¿no? Ahora, al menos, pues, ¿no? Si es humo blanco, pues, ¿no? Al menos estamos pensando de que está quemando hojas, ¿no? Está quemando plantas. Pero si todavía es humo negro, ya eso es un escándalo, pues, ¿no? Es una persona que solamente está quemando su basura por la flojera de no botarlo, ¿no? En el basurero, ¿no? Entonces, eso ya está mal. Eso está mal. Lo único que quería decirle a ese señor es que el único que quería decir es que, no, es que mi hijo es trabajador. No, eso no importa. Eso no importa. El señor tiene que ponerse a la orden, o sea, tal cual. Hay que respetar las normas. ¿Cierto? O si no, también, ¿sí o no? ¿Por qué no está quemando mejor al frente de su casa? ¿Por qué viene a quemar hasta acá? Ah, ¿sí o no? No le gusta. Es porque, de alguna manera, algunos no quieren respetar las normas. Y eso está penado, ¿ah? Por eso le digo, eso ustedes hubieran podido llamar a la policía al serenazgo y al señor lo hubiera multado. Y háganlo. No esperen, ¿no? Discutir. ¿Para qué discutir? Pierden el tiempo. Llamen de una vez a la policía o al serenazgo y que se encarguen de solucionar ese problema porque no pueden hacer eso. ¿De acuerdo? Es como que yo quiera de repente hacer conciertos, bueno, este, no sé, fiestas patronales en un lugar donde vive mucha gente. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿De acuerdo? Ahora, algunos alimentos que nos pueden beneficiar para lo que es el sistema respiratorio. Bueno, esto es algo que ustedes ya saben. Cítricos, cítricos especialmente. Cítricos, rabanito, el ajo, mandarina, naranja. Recuerden que también algunos hacen su remedio, ¿sí o no? Y para hacer el remedio siempre utilizan el secretito de la abuelita, ¿sí o no? La miel, la cebolla, el ajo, guión, ¿no? Lo mezclan todo. Y hacen una especie de jarabe muy bueno para lo que es el cuidado de la garganta, de tu sistema respiratorio. Y obviamente también es muy importante el ejercicio, ¿no? El ejercicio. Profe, pero el guión no me gusta. ¿Tú crees que el guión solamente es para que, no sé, para adornar el plato de la rocha ofa? No. El guión se come, chicos. Todo lo que ves en el plato se come. Si hubiera algo que no se come, ¿para qué se tendría que poner en el plato si no se va a comer? ¿Entienden? A ver, no. ¿Adorniste como algunos pueden unas plantas, así? Igual la planta se come. Todo lo que ves en el plato se come. A menos de que ya, pues, no veas de repente algo que está de plástico. En algunas tortas, ¿no? Le hacen, ¿no? Sus cositas que hay de plástico. Ya, eso se saca, pues. Pero todo lo demás se come. Profe, pero en el chaufa a veces a mí me molesta porque yo pienso que es pollo, pero era guión. No te molestes. Alégrate. Ese guión sí es bueno para tu cuerpo, para tu garganta, para su sistema respiratorio. Y recuerden, un niño o una niña inteligente es aquel o aquella que aunque no le guste la comida, se lo come. ¿Por qué? Porque sabe que es bueno para su cuerpo. Ustedes dependen de ustedes. Profe, no me gustan a mí las menestras, pero soy inteligente y me como las menestras porque sé que lo necesito. ¿Sí o no? Si a mí no me gusta la leche, voy a dejar de tomar leche. ¿Qué me puede pasar? Se descalcifican mis huesos. O sea, por mi gusto me estoy haciendo daño a mi cuerpo y no me doy cuenta. ¿Tú quieres hacerle daño a tu cuerpo? Depende de quién. Depende de ti. Tu propia responsabilidad. Tú eres consciente de lo que estás haciendo. Yo solamente te estoy diciendo lo que debería decir. Depende de quién al final. Depende de ti. ¿De acuerdo? A ver. Samuel. Patrick. No sé si estará Grecia. Grecia, creo que tú eres Patricia. Sí, profesor. Ok. Prendan su cámara, chicos. Profesor, es que tengo un poco de problema de internet porque está entrando en la laptop. Se me fue el internet. No hay problema, Patrick. Y se entrecortó. Y está entrando por mi celular. No hay problema. Samuelito, ¿y tú? ¿Por qué no prendes tu cámara, Samuel? Ahora sí, Samuelito. Muy bien. Yo creo que Samuel sí iba a prender su cámara. Solamente que se olvida, ¿no? No hay problema, Samuelito. Yo te hago cortar. Listo. Vamos a continuar. De frente a las actividades, ¿de acuerdo? Porque creo que no hay preguntas respecto a lo que hemos explicado, ¿cierto? O sí. ¿Hay alguna preguntita, chicos? ¿Todo bien, no? No, yo te voy a hablar. Por ejemplo, a los que tienen hermanitos, ya que creo que hay algunos que ya tienen hermanitos por acá. ¿Sabes cuál es el ejercicio, el mejor ejercicio? Escúcheme. ¿Sabes cuál es el mejor ejercicio que pueden hacer para sus hermanos? ¿Para que practiquen el sistema respiratorio? No. Soplar velas. Háganle que piense que todos los días es su cumpleaños. ¿Por qué? Porque al soplar las velas, ¿qué haces? Este movimiento. Lo aguantas, ¿sí o no? Y lo botas. Sin darse cuenta, ellos ya están aprendiendo a respirar. Hay otro juego donde tú tienes que hacer con lo que son cartulinas, si no me equivoco, papelitos. Lo haces así, una cartulina larga. Y luego lo vas a doblar varias veces. ¿Por qué? Puede ser mejor en papel. Después de doblarlo, ¿por qué? Porque se va a volver una especie de gusanito. Y tú con una cañita, soplas de esta parte y este gusanito se mueve solo. Ustedes búsquenlo. Para aquellos que tienen hermanitos, sobrinos, familiares que recién son pequeños, antes de tres años, cuatro años, busquen ejercicios para el sistema respiratorio. Te vas a sorprender de lo que vas a encontrar. Pero obviamente no le vas a hacer que esos ejercicios lo hagan solo. Ustedes siempre lo tienen que cuidar. Imagínate, está soplando con la cañita y en un mal intento se come la cañita. Ahí van a tener problemas. Por eso, siempre cuidándolos. ¿Ya, chicos? Listo, continuamos. Por ejemplo, en la número uno. ¿Qué está haciendo Enrique? Te pregunta. ¿Qué está haciendo? Está jugando play, está jugando fútbol. Enrique está soplando la vela. Ahí está. Enrique está soplando la vela. Enrique está soplando la vela de cumpleaños, ¿cierto? Esa es una respuesta de un alumno de quinto grado de primaria. ¿Quieren ver una respuesta de un alumno de segundo? Así es. Sopla una vela. Esa es una respuesta de un niño de segundo. Hasta primero de primaria me responden así. De quinta de primaria. Utiliza la pregunta para hacer una respuesta, ¿no? Enrique está soplando la vela de cumpleaños. ¿Listo? ¿Cuál es el recorrido del aire en el cuerpo de Enrique? Ya, esto lo vamos a separar con guioncitos, ¿ya? ¿Dónde empieza? A ver, ¿dónde empieza el recorrido del aire? Por la nariz. Por las fosas nasales. Empieza en las fosas nasales, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿A dónde va? A la faringe. El aire. Poco a poco, poco a poco. Después de las fosas nasales va a ser absorbido el aire. El aire pasa por la faringe. Luego. Pasa por la laringe. La laringe. Pasa por la laringe. La tráquea. Que justamente es la zona donde están las cuerdas vocales, ¿no? Después por la tráquea. Tráquea. A ver, un ratito. Después pasa por la tráquea. Después por los bronquios. 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 Pulmones. Pulmones. Nada. Después de los bronquios, ¿por dónde? Pulmones. Pulmones. Ya, está bien. Vamos a poner pulmones. Dos para los bronquios son los bronquiolos. Esa es la idea. Pero entonces, si es de la tráquea, después de la tráquea debería ser pulmones, ¿sí o no? Pulmones. Pulmones. Entonces, ahí sí, bronquios, ¿no? Porque ya dentro de los pulmones están los bronquios. Ah, un detalle. El bronquio está afuera de los pulmones. El bronquio grande está afuera de los pulmones. Entonces, bronquios, pulmones. Y ya dentro de los pulmones, ¿qué se van a encontrar? Los bronquiolos, ¿sí o no? Pero es como para que ustedes lo recuerden, ¿no? Acá está lo que es la tráquea, ¿no? Ahí está la tráquea. Y acá está el pulmón, ¿sí o no? Dentro de la tráquea ya se generan las ramificaciones, ¿no? Y esto van a ser los bronquiolos, ¿cierto? A eso me refería. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, los bronquiolos. Y por último, los bronquiolos. Después de los bronquiolos, ¿a dónde lleva? Alveolos pulmonares. Los bronquiolos y por último, a los alveolos, alveolos pulmonares. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Termine de copiar entonces. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Terminaron de copiar, chicos? No, profesor. Ya, ya. Algunos ya están terminando. Avance, por favor, no demoren. Listo, profesor. Muy bien, muy bien, Samuelito. Esperamos un ratito. Último minuto, continuamos. La otra. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Avanzamos entonces? Pero ya no, profesor, me falta algo. Lo dejo eso aquí para que terminen de copiar lo que aún faltan. ¿Se puede ver, cierto? ¿O lo hago más grande ver? Sí, se puede ver. Muy grande. A menos que... A ver, a menos que haga esto, no muy grande igual. Terminamos. Muy bien. Ahí está. Ahí sí se ve, ¿no? Listo. Los que ya terminaron, me ayudan, por favor, en la número dos. Si se dan cuenta, ese es el cuerpo humano de un varón, ¿no? Se nota por las características físicas, ¿no? Entonces, la número uno, ¿qué parte estará señalando? Fosas nasales. La fosa nasale, bien. La número dos. Farinque. Farinque. La número seis. Larinque. Ah, la número seis, larinque. Pulmones, pulmones. Ah, ya. Pulmones. La número cuatro. Tráquea. Tráquea. Tráquea, muy bien. La número tres. Larinque. 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 Donde encontramos las cuerdas vocales, ¿no? Y la cinco. Bronquios, bronquios. Los bronquios. Bronquiolos, bronquiolos. Bronquios, ¿eh? ¿Por qué no bronquiolos? Porque los bronquiolos son las ramificaciones de los bronquios, ¿de acuerdo? Pero está bien, está bien. Estamos bien. ¿Por qué no bronquiolos son las ramificaciones de los bronquios? Gracias. Un imágenes de dos. Unahe. Un imágenes de los 21 días. Un imágenes de dos. Un comand την seis décisiones de los barbaros, ¿entonces? Sos donos laneten Cocos. Deent autrekgico. Un imágenes de los borromeos. Un imágenes de los fiscalículos. Un imágenes de los riesgos en los fringos. Muy bien, muy bien. La número uno ya terminaron de copiar, ¿cierto, chicos? Lo borro entonces a la una, a las dos. Bueno, no creo que estén demorándose tanto en la uno. Ya, la número dos. Terminen de copiar. Profe, voy a apagar mi cámara un rato. Justa apparten. ¿Chaito hacer la otra? No. 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 Y ya. Gracias. Muy bien, terminaron entonces, chicos. Continuamos a la una. Rápido, chicos, rápido, no demoren. Últimos minutos. Recuerden que todavía tenemos algunos ejercicios a desarrollar. Gracias. Listo, chicos, continuamos a la una. Continuamos a las dos. Continuamos a las... Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la número tres. De igual manera, me ayudan, por favor. Tenemos que enumerar del uno al seis los eventos que van a ocurrir cuando respiramos. La segunda pregunta, profesor. Sí, profesor, la segunda pregunta. ¿Cómo? Ah, cierto, ¿no? ¿Cuál es la parte más importante del sistema respiratorio? ¿Usted qué diría? La tráquea. La tráquea puede ser. Las fosas nasales, tal vez. Los alveolos, también. Los pulmones. Los pulmones, también. Creo que cada parte es importante, ¿sí o no? Claro, porque si le quitamos una parte, un órgano al sistema respiratorio, ya no funcionaría como tal. Pero vamos a rescatar quién es el que hace más trabajo acá. ¿Quién es ese de aquellos que hace más trabajo? Yo diría que hay dos que son muy importantes, por encima de los demás, ¿no? O hasta tres. O sea, son aquellos que están trabajando constantemente y no solamente se encargan de que por ellos viajen. Como, por ejemplo, las fosas nasales. Empezando por las fosas nasales, ¿sí o no? ¿Cuántos trabajos realiza las fosas nasales, sí o no? Como 50.000. Por día. No, más antes. Recuerda, me refiero a lo que hace las fosas nasales. Es humedece el aire, limpia el aire, ¿no? ¿Qué más? La calienta, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? Segundo órgano que yo diría que es importante, el diafragma. Porque el diafragma permite que los pulmones constantemente puedan exhalar o inhalar. Si no hubiera el diafragma, ¿cómo los pulmones funcionarían? Serían quietos. Eso es cierto. Por último, ¿cuál sería el tercero? ¿O qué crees que estaría pensando como tercero? ¿Faringe? ¿El alveolo? ¿La tráquea? El alveolo, chicos. Obviamente va a ser el alveolo. Porque ellos ya se encargan de lo que es el intercambio gaseoso. O sea, acá escoges cualquiera de las tres que te mencioné. Fosas nasales, diafragma o alveolos. O en todo caso, ¿qué les parece si mejor explican los tres? ¿De acuerdo? ¿Pueden explicar? Yo les recuerdo. Eso sí lo pueden hacer solito. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo les funciona? Claro, solamente explicas, señalas, por ejemplo, ¿cuál es la parte más importante del sistema? Tú pones, pues. Para mí, la parte más importante, la parte más importante es, y ya pues pones tu respuesta y la explicas, ¿de acuerdo? Si te sobra espacio, haces para dos, ¿no? No, no, profesor, si no sé, si para mí no sé, es el pulmón, no sé, para mí la parte más importante es el pulmón, es el pulmón. Así es, y explicar por qué. Y por qué y los emociones. Así es, nada más. O sea, prácticamente nombras al órgano, ¿no? Que es la parte más importante para ti del sistema respiratorio, o cuál es la parte más importante para ti del sistema respiratorio, y explicas por qué, ¿no? Si dices fosas nasales, válido, ya sabes por qué. Si pones diafragma, válido, ya sabes por qué. Alveolos, válido, ya sabes por qué. Profe, quiero poner pulmones, no hay problema, cualquier parte es importante, solamente es importante que me expliques el por qué. Yo te recomiendo utilizar los tres ejemplos que te he nombrado, fosas nasales, diafragma y alveolos. Si quieres poner otro aparte, no hay problema, depende de ti. ¿Cuántos pongo, profesor, entonces? Entonces, los que te alcancen. Te recomiendo que mientras más coloques, mejor, porque sí o sí esto viene como pregunta de examen. Si lo respondes, lo vas a recordar. Si lo respondes, ¿qué vas a recordar para el examen? Depende de ti. Te lo dejo entonces eso para ti, ¿de acuerdo? Está fácil. Vamos a la número tres. Numera del uno al seis los eventos que ocurren cuando respiras. ¿Cuál sería primero? Observen, por favor, a ver si me ayudan. ¿Cuánto contenimiento de O2 pasa a los alumnos? ¿Cómo, cómo? En la inspiración, ¿cómo no se llenan de aire? ¿Seguro que ese es primero? La inspiración. Por eso, esa es la primera. No, el aire del celular nos pasa la sangre y viaja hasta las células. ¿Me estás diciendo que esa es primera? Sí. Esa es primera entonces. ¿Seguro? Observen bien, ¿ah? Observen bien, ¿ah? El CO2. Sí, profesor, es primero. ¿Es el primero? Sí, profesor. ¿Cuál será segundo? Acá. No me digan acá, dime qué dice en esa parte que crees que es segundo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? El aire con alto contenido de O2 pasa a los alveolos. El aire con alto contenido de oxígeno pasa a los alveolos ¿Estamos bien? ¿Esa es la número dos? Sí ¿Están de acuerdo o hay otra de repente alternativa? Sí, profesores Está bien, ya, ¿cuál será tercero? ¿Algo de aire vieja de regreso tus pulmones todos los pies? No, acá abajo, abajo de la dos Dice el CO2 continuidad y la sangre pasa a los alveolos Ah, ¿verdad? Puede ser también esa la número tres, tal vez O también la segunda El aire de los alveolos pasa a la sangre y viaja a las células También puede ser También puede ser A ver, vamos a ver cuál puede ser Ya vamos a colocar tres, cuatro, cinco seis, para probar Ya, este que sea tres La número uno y la número dos Definitivamente ese es Ya, ese es el tres Si ese fuera el tres, ¿cuál sería el cuatro? Final... El CO contenido El CO Contenido de la sangre Y ahora, analicen Y díganme si eso tiene sentido Analícenlo En silencio, analícenlo Y díganme si eso tiene sentido En la inspiración Los pulmones se llenan de aire ¿Cierto? El aire con alto contenido de oxígeno Pasa a los alveolos ¿Ya? El aire de los alveolos pasa a la sangre Y viaja a las células ¿Ya? Está bien El CO2 contenido de la sangre Pasa a los alveolos ¿Estamos bien? El aire de los alveolos pasa a la sangre Y viaja a las células ¿Ya? O sea, prácticamente Te está diciendo Que el oxígeno sacado del alveolo Va a pasar a las células ¿Bien? El CO2 contenido de la sangre Pasa hacia los alveolos O sea, el Dióxido de carbono Va a ser, ¿no? Llevado hacia esa zona Luego el aire viaja De regreso desde los pulmones Hacia las vías respiratorias ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Cómo lo ven? Sus cámaras, por favor A los que están desactivados Actívenlo Ahora les pregunto ¿Cómo lo ven? ¿Está bien las respuestas? ¿Lo dejamos como tal? 1, 3, 2, 6, 5, 4 Profe, la 3 y la 4 No sé si está bien La 3 y la 4 Es lo que te genera dudas A ver, vamos a ver ¿Cómo se vería si lo ponemos al revés? ¿Ya? ¿Qué tal si lo ponemos Esto aquí? El aire con alto contenido De oxígeno Pasa a los alveolos El CO2 contenido De la sangre Pasa hacia los alveolos Creo que no tiene Mucho sentido ¿O sí? Sí, pero es que La verdad es que Es como lo mismo Sino que La Hice O2 Y acá es el O2 Es que acá mira Si colocamos esto De esta manera No están indicando De dónde sacó Lo que es el El dióxido de carbón O sea En qué momento En qué momento Llegamos a hablar de la sangre O de las células ¿No? En cambio Si esto lo colocamos aquí Aquí ya te dan una idea De que El oxígeno Ha sido llevado ¿Cierto? Por parte de los alveolos Pero obviamente Ese es cuando La sangre ha ido La sangre se ha expandido O sea Se ha distribuido Y va a tener que volver ¿Cómo? Ahora sí nos dice ¿Está bien lo que hemos hecho? ¿De 1 a 6? Al parecer sí ¿Sabes por qué? Porque antes de que Tú puedas Obtener el dióxido de carbono Que está en tu sangre ¿Qué es lo primero Que tiene que pasar? Que la sangre Llega a todo tu cuerpo ¿Sí o no? Es algo así Recuerda que la sangre Tiene dos movimientos De la misma manera O va a tener Dos movimientos como tal Cuando la sangre Sale del corazón Y va al cuerpo ¿Sí o no? Ese es un movimiento Y cuando Va a regresar Del cuerpo Hacia el corazón Es el segundo movimiento Entonces El primero Creo que estaría bien Estaría bien Por ese motivo ¿No? Cuando el aire ¿No? Va a pasar de los alveolos Y va a viajar a la sangre Para llevarlo a las células O sea Te están diciendo La sangre se oxigenó Y va a ser llevada Toda la célula del cuerpo Pero va a tener que volver Esa sangre ¿Sí o no? Y esa sangre ¿Con qué viene? Con dióxido de carbono Está bien Copien de una vez chicos O ya lo han copiado ¿Lo puedo borrar? Lo borra la una Lo borra las dos Muy bien Creo que sí Estaba copiado La número es cuatro Completa las oraciones Luego busca las palabras En la sopa de letras En la Los pulmones se agrandan Y el Inspiración En la respiración Creo que sí En la respiración En la inspiración A ver En la inspiración Los pulmones se agrandan Y en la Expiración Baja No hay Inspiración ¿Tú has oído eso Con las letras? El detalle es que Recuerda Algunos le llaman Inspiración Y expiración Otros le llaman Inhalación Inhalación Y en vez de Expiración Le llaman Exhalación Creo que así se escribe Alguien que me corrija ¿Qué dicen? ¿Está bien escrito? Creo que sí, ¿no? Es lo mismo Es lo mismo En la Inspiración O inhalación Los pulmones se agrandan Y en la Expiración Baja Se agranda Y el diafragma Ah, pero no, no, no Mira En la Inspiración Los pulmones se agrandan Y él ¿Qué está bajando? El diafragma Pues Y el diafragma Baja Claro Cuando tú Inspiras El pulmón se agranda Y el diafragma Tiene que bajarse ¿O no? Cuando Ah, ves Tiene que ver Con el diafragma Está bien Entonces acá Acá puede ser inhalación O inspiración En la segunda Cuando Si uno es Inspiración Entonces el otro Debe ser Exhalación Cuando expiramos O Exhalamos Cuando exhalamos Los músculos Cuando exhalamos ¿Cómo podríamos completarlo? A ver Ayúdenme chicos Disminuyen Los músculos Pero no sé por qué En la C Donde dice Se puede ir Relaja Porque En el culpilete Está Ya acá Se relaja ¿No? Tiene que ver Con el diafragma Cuando exhalamos Los músculos ¿Qué? Los músculos ¿Qué? Pero ¿Qué podría hacer Aquí? ¿Qué podríamos Colocar aquí? Intercostales ¿Qué es profesor? Intercostales No No tiene nada Que ver Con Sistema Respiración Se relaja Los músculos Puede ser Los músculos Pulmonares Tal vez ¿No? Los músculos Pulmonares Se relajan Y el diafragma Asciende ¿No? No Acá Si tengo La duda Acá Si lo voy Voy a Voy a Tener dudas Los músculos Ya chicos Aquí lo vamos A dejar Aquí La próxima clase Vamos a intentar Desarrollarlo Déjenme Examinarlo Bien Y si ustedes Lo pueden En este caso Resolver Genial ¿De acuerdo? Los músculos Respiratorios Los músculos Respiratorios Puede ser Respiratorios Músculos Pulmonares Ahí está Mi Mi Sin sabor De boca ¿No? Quiero Recordar Quiero Recordar Ya Hasta aquí Vamos a Responder La número 4 Dime Angelito Ahí es la Inspiración Cuando Inspiramos Inspiramos ¿Así? No Profesor Arriba En donde dice Inhalación Inspiración Es Inspiración Entonces Sí Profesor Porque usted 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 Presentó Unas Diapositivas Donde Presentaba Eso Sí Pero el detalle Es que como le menciono Puede encontrar Algo como Inspiración O como Inhalación Cualquiera De las dos formas Son lo mismo Porque son sinónimos ¿De acuerdo? O sea Son lo mismo Profesor Abajo dice Intercostales Intercostales No Eso no tiene Nada que ver Con el sistema Respiratorio De repente Lo pueden encontrar En el pupiletra ¿No? De repente Lo pueden encontrar Les recomiendo Que primero Revisen Lo que es El pupiletra Con las palabras Que ella tiene Y posiblemente No Encuentren Algunas Porque por ejemplo Acá está Relajan ¿No? O sea Sí o sí Relajan Está bien ¿No? ¿Qué más Encontramos? ¿Qué más Se puede encontrar? Inspiración Profesor Dos Dos pilas Más arriba Dispiración Diafragma ¿Dónde? Disfragma Profesor Al medio Casi Diafragma De arriba De arriba La primera Y una De arriba Ahí está La otra La otra La otra La otra No la otra Ahí está Esa Esa Ya Ahí va Dos Las otras Ya Eso se lo dejo Para ustedes ¿Ya? Dime Gracias También puede ser Inspiración Hay una que dice Inspiración Ya Entonces Inspiración Sí o sí queda Inspiración Sí Es inspiración Profesor Yo también La encontré Ya la vi También puede haber Inspiración Inspiración Pueden encontrar De repente También tiene que ver No, por eso Arriba también hay una que dice Inspiras Ah, cuando Inspiras ¿No? Puede ser Ah, puede ser Inspiras Cuando Inspiras Porque no está El otro Por eso Cuando Inspiras Que tiene que ver Con Inspiración ¿No? Inspiras Puede ser Puede ser Inspiras Puede ser Inspiras Pero como te digo Esto te lo dejo Para ti Y la número 5 Dice Explica qué cambios Se experimenta La caja toráxica De la niña Realizar la acción Que se muestra Ahí tienes que imaginar Cómo es que el diafragma Va a trabajar La número 5 Sí te lo dejo También para ti ¿De acuerdo? ¿Qué cambios Va a experimentar? Recuerda Los cambios Se van a hacer dos Cuando el diafragma Sube La caja toráxica Se va a expandir ¿Sí o no? Pero también Cuando tú vas a botar el aire La caja toráxica Se va a contraer Chicos Eso va a ser todo por hoy A ver si hacen la tareita Para la próxima clase Me puedan decir Cómo va a terminar ¿De acuerdo? Bueno Eso es todo por hoy chicos En breve les envío Lo que es la grabación Cuídense mucho Que tengan un buen día Y los del grupo de teatro No se olviden De ingresar temprano ¿De acuerdo? Nos vemos chicos Cuídense Yo con la cuculetra Con tres pan No se olviden de ingresar Gracias